Extrañarás tu casa Sentirás la pena de no verlo más Extrañarás el sol Y también al mar Y todas esas cosas Que no verás más Extrañarás al hombre Que has dejado atrás Y sentirás la pena De no verlo más Extrañarás tu casa Que no podrás vivir Extrañarás las cosas Que no verás más Extrañarás el sol Y también al mar Y todas esas cosas Que no verás más Extrañarás tu casa Que no podrás vivir Extrañarás tus sueños De sobrevivir Extrañarás gente Que has dejado atrás Y sentirás la pena De no verlo más Extrañarás 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 al hombre Extrañarás al hombre Social ley Ofereo